¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local o a través de nuestras plataformas en internet en www.sanjuantv.mx. La corresponsabilidad es un valor para vivir. Ya hablamos que la corresponsabilidad implica la colaboración, el trabajo en equipo, la coordinación entre diversas personas para lograr un objetivo común. Hoy quisiera que tuviéramos en cuenta algunas de las dificultades que podemos encontrar y que no nos permiten trabajar en colaboración y ser corresponsables. Generalmente cuando no podemos trabajar en equipo no hay corresponsabilidad, una de las causas principales es la falta de comunicación. Cuando no tenemos muy claro cuál es el objetivo, cuando no tenemos muy claros cuáles son los pasos que hay que dar, cuando no tenemos claro cuál es o qué es aquello que nos corresponde, entonces es difícil ser corresponsables. Y esto no sólo aplica para proyectos en empresas, también aplica para nuestra vida cotidiana, sobre todo en la vida de la familia. ¿Cuántas veces en nuestra familia nos ponemos una meta? Pero desafortunadamente no decimos los cómos vamos a lograr esa meta y así la meta puede ser una meta muy buena y lo hable, pero si no nos ponemos de acuerdo en los cómos y en los quién asumirá cada uno de esos cómos, será muy difícil que alcancemos la meta que nos fijamos con anterioridad. Por eso hoy quisiera recordar que cuando el ángel se apareció a la Santísima Virgen María y le anunció que ella sería la madre de Dios, María Santísima con su sencillez y con su entrega preguntó al ángel ¿Cómo va a ser posible esto? puesto que yo permanezco virgen. Es decir, María no se negó, se hizo disponible, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, pero quiso comprender un poco más cuál era su responsabilidad para poder ser corresponsable ¿Cómo podrá ser esto? Esto lo tenemos que aprender nosotros de la Virgen María cuando tengamos en nuestra familia algún proyecto es bueno que tratemos de comprenderlo, que tratemos de comunicarnos bien, para entender de la mejor manera hasta donde sea posible cuál es nuestra tarea, qué es lo que nos corresponde para que podamos hacerlo y así colaborar juntos y alcanzar el objetivo común. María con mucha sencillez le preguntó al ángel ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser esto posible? puesto que yo permanezco virgen ¿Cómo va a ser que iba a tener un hijo? si no vivía con varón alguno. En muchas ocasiones cuando no nos animamos a preguntar sobre aquello que nosotros tenemos que asumir, entonces al quedar la duda no sabemos cómo de una o de otra manera vamos a colaborar y pueden venir los desánimos porque entonces vemos que fulano, que sultano, que mangano no está haciendo lo que le corresponde ¿Y por qué no lo está haciendo? En muchas ocasiones puede ser porque no comprendió porque no alcanzó a entender aquello que le correspondía. Bien la comunicación entonces es básica y fundamental en el trabajo corresponsable porque cuando cada persona es consciente de su tarea y de su responsabilidad puede ser corresponsable en el trabajo de equipo y en la colaboración y se pueden alcanzar cosas muy loables. María Santísima cuando preguntó al ángel acerca del cómo una vez que el ángel le dio esta razón ella con mucha sencillez y generosidad entregó su vida ¿Y cuál va siendo el resultado? El resultado es esta obra maravillosa de la redención que nos alcanza beneficios a todos y cada uno de nosotros. De tal manera que cuando cada uno de nosotros es corresponsable en aquello que le corresponde, que le toca en la sociedad, toda la comunidad, toda la sociedad se ve beneficiada. Cuando cada miembro de la familia es corresponsable en las tareas del hogar, en las diversas actividades familiares, toda la familia alcanza los beneficios. Ser corresponsable entonces es poner nuestro granito de arena, es hacer aquello que nos toca para que los objetivos comunes se ya alcancen con mayor facilidad, menor esfuerzo y mayores frutos. La corresponsabilidad es un valor para vivir y la Santísima Virgen María nos da ejemplo de corresponsabilidad en la obra de la redención. Nos vemos en la próxima.